Y el CINCHI busca con iniciativas agroforestales minimizar el impacto negativo que está generando la expansión agrícola, esto por ser el principal factor de deforestación en todo el país. Según el IDEAM, en Caquetá es uno de los departamentos más deforestados de Colombia. Tras conocerse el más reciente informe del IDEAM sobre deforestación en Colombia, que ubica al Caquetá entre los primeros departamentos con altos índices, el subdirector de investigaciones del CINCHI, Marco Erlix, manifestó que el instituto tiene un gran reto en buscar mecanismos alternativos, para evitar que se siga expandiendo la frontera agrícola, que es uno de los primeros factores de deforestación en el país. La entidad desarrolla varias iniciativas en el sector agroforestal de la región, que buscan generar ingresos y conservar el bosque. Eso justamente es la gran tarea, el gran reto que tenemos en este momento, que es de promover con la participación de las comunidades y de los agricultores, de los campesinos de la frontera agropecuaria, sistema productivo, sostenible, que permite mantener el bosque, y al mismo tiempo generar ingresos y empleo para la población. Y eso es un poco el reto que queremos desarrollar en conjunto con la gobernación, con los municipios, con las entidades territoriales de la zona, y por supuesto con los agricultores y productores de la región. El funcionario dijo que en todo el país hay que frenar la frontera agropecuaria, que está generando daños al medio ambiente. Es un tema que hay que, prioritario para todo, para todo el país, frenar la frontera agropecuaria, porque al avanzar esa frontera, no solo generamos destrucción ambiental y afectamos el patrimonio natural, pero sobre todo afectamos lo que es el clima local, el clima regional, el clima del país. Los cultivos ilícitos son otro factor que en alto grado generan deforestación en regiones como el Caquetá. Indudablemente es un factor, es uno de los motores de deforestación que afecta a la región, y que hay que, evidentemente, en conjunto con todos los actores, enfrentar y tratar de manejar de la mejor manera posible. Finalmente, Marco Erlis dijo que se espera que con la firma del Acuerdo de Paz, en regiones como el Caquetá haya atención prioritaria por parte del Gobierno Nacional en temas de reforestación. ¡Gracias!